Bueno y estamos en otro de los grandes rincones del hipermercado Leclerc este dedicado a las mascotas que también son muy importantes aquí por supuesto y que tienen todo lo necesario ya lo estáis viendo grandes ofertas en la alimentación en todos los productos relacionados con el cuidado con todo con los accesorios todo lo relacionado con nuestras mascotas lo tenéis aquí en este pequeño gran rincón queremos agradecer al hipermercado Leclerc que haya confiado como siempre en el programa al dente para dar imagen y voz a todo lo que estaba pasando en ese décimo sexto aniversario que ha sido muy celebrado por todo el mundo y que ya veis que siempre tienen grandes ofertas os recuerdo también este 4% los martes los martes es un día muy concurrido aquí en el hipermercado Leclerc y antes de despedirme como siempre os tengo que recordar y anunciaros cosas una actividad que os va a encantar para este verano se trata de un paseo por el duero portugués a cargo de la empresa de aeromoción que ya los conocisteis aquí en el programa y que tienen pues bueno paseos de diferentes características para vuestras necesidades o lo que os apetezca en ese momento hay algunos que incluso tienen catas comidas visitas a museos todo lo relacionado con una gran experiencia en ese barquito que pasea por el duero y también recordaros esas jornadas gastronómicas del 5 y 6 de agosto en freso de espada cinta esas jornadas del bacalao y la feria ibérica de vinos también con catas de vino por supuesto show cooking degustaciones actividades ya sabéis que tenéis que reservar el día entero para pasarlo allí o si os animáis incluso todo el fin de semana yo me despido hasta la próxima semana no sin antes desearos como siempre una semana al dente